Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos felices de saludarlo en esta mañana de miércoles. Esperando, estén teniendo un excelente día y vamos a empezar con las temperaturas pronosticadas para Navojoa, las cuales esperamos estén variando durante los siguientes tres días, desde los 9 hasta llegar a alcanzar los 26 grados centígrados, posiciones muy despejadas a lo largo de mañana, jueves mismas que también prevalecen en Ciudad Obregón, pero esta vez vamos a ver temperaturas acompañadas desde los 10 hasta alcanzar los 26 grados centígrados, mientras tanto las temperaturas para Guaymas van a estar variando desde los 13 hasta llegar a alcanzar los 23 grados centígrados, esto para el próximo viernes con un cielo mayormente despejado y para nuestra capital las mínimas van a estar variando mucho, desde los 6 hasta llegar a alcanzar los 10 grados centígrados. Pasemos ahora a ver esta imagen que nos envía Satélite, donde les comento que el frente frío número 23 sigue afectando gran parte del noreste mexicano y con eso está afectando principalmente los estados de Nuevo León, Zacatecas y también el estado de San Luis Potosí, además de las bajas temperaturas están registrando lluvias aisladas en estos sectores del país. Por otro lado, les comento que esta noche contamos con la entrada del nuevo frente frío, el número 24 de esta temporada a través del noroeste mexicano, es por eso que estaremos sintiendo temperaturas tan frías durante las siguientes horas y podrían registrarse lluvias pero de ligera a moderada intensidad y de una manera muy aislada. Por otro lado, les comento que la persistente entrada de aire húmedo a través del Océano Pacífico, el Mar Caribe y también del Golfo de México están aumentando el potencial de lluvias sobre el sur, sureste y también la mesa central, algunas entidades con posibles granizadas y actividad eléctrica. Pasemos a conocer las temperaturas hasta esta mañana en nuestro estado, las cuales están cambiando desde los 10 hasta llegar a alcanzar los 17 grados centígrados, pero eso sobre el sector de Guaymas, donde ya es una mañana bastante despejable. ¿Y qué les parece? Ahora hacemos un breve recorrido por las otras temperaturas actuales en otros puntos importantes del país. Una mañana bastante fría para Durango y también para Chihuahua con apenas 6 grados centígrados hacia el centro del país. Una mañana bastante nublada para nuestro Distrito Federal con apenas 10 grados centígrados y hacia el sur y sureste de la República. La temperatura está variando mucho desde los 13 hasta llegar a alcanzar los 26 grados centígrados, pero esto sobre la península de Yucatán, donde predomina una condición de cielo mayormente despejada. Gracias por haberme acompañado y espero que sigan disfrutando del transcurso de este día.